Para muchos pequeños, el Festival Nacional Champion Kids es la oportunidad de competir por primera vez en un certamen oficial. He estado súper feliz, emocionada y trato de hacer lo mejor para poder llegar a la final. Entonces estoy esperando, súper feliz. El tenis de campo se tomó las instalaciones de la Liga este puente festivo. La fiesta del Deporte Blanco tiene emocionado a más de uno. Yo he visto a personas que son súper buenas, siento que con esas personas demuestro todo lo que yo he entrenado. Veo que con esas personas yo puedo aprender más, puedo trabajar un poco más el físico. El festival reúne a más de 400 participantes en cuatro categorías. Los partidos se extenderán hasta este lunes festivo, día en el que se conocerán los nuevos campeones.